2 de los villanos más fuertes de la saga de Karate Kid, Chosen de Karate Kid 2 y Mike de Karate Kid 3. ¿Quién es más fuerte? Vamos a ver. Chosen era un verdadero peleador. Era la versión del lado oscuro de Daniel, quien había entrenado toda su vida con su maestro Sato, el mejor amigo de Miyagi. Mike era el mejor peleador de menos de 18 años en su momento y el niño malo del karate porque ganó todo torneo en el que compitió. Mike era una máquina calculadora. Sabía dónde atacar y en qué momento hacerlo con extrema agresión. Con Daniel, vio que su ofensiva era bastante terrible y se enfocó en técnicas de defensa. Entonces, atacaba a Daniel con todo y eso ponía en problemas la mentalidad calmada y la concentración de Daniel. Una vez que logró concentrarse, Daniel pudo sacarle un punto a Barnes y eso fue suficiente para ganar el torneo con tecnicismos. Chosen era despiadado. Era como una mortífera katana, preciso y listo para atacar, pero tenía demasiada ira. Sus movimientos eran arrogantes y por eso perdió contra Daniel. Porque, bueno, en primer lugar está el tema del guión, claro, pero en segundo porque estaba acostumbrado a que Daniel fuera muy defensivo todo el tiempo. Una vez que Daniel lo golpeó y continuó con la técnica del tambor, se acabó. Incluso al final, Chosen fue honorable y escogió la muerte en lugar de la vida. No mostró miedo nunca y nos mostró que tiene la mente de un verdadero guerrero. No olvidemos que Chosen entrenó con la versión oscura de Miyagi-Do y también estaba en el ejército. El tipo era rudo y perdió por culpa de su ira. Creo que en una pelea callejera Mike atacaría a Chosen con mayor precaución con la que atacó a Daniel. Chosen estaba entrenado para ataques rápidos. Sato no se contuvo en nada durante el entrenamiento desde que era joven. Si bien Mike era muy fuerte y su técnica le enseñó a ser el mejor de su edad en el país, lo único en lo que Mike supera a Chosen es la experiencia en torneos. Y eso hasta donde hemos visto. Aunque no estamos seguros de la experiencia de Chosen en torneos, tengo que decir que si estuvieran en un torneo, Mike acabaría con Chosen en los puntos. Pero si fuera en las calles de Japón, digamos, y Mike aparece e insulta el honor de Chosen o le falta al respeto a su novia, a su familia o algo así, entonces creo que Mike estaría completamente muerto. Así de simple. Y lo digo en serio. Creo que Chosen lo mataría, literalmente, y no se tocaría el corazón. Creo que Daniel Laruso es el peleador más débil de las películas de Gratikid, pero tiene una gran habilidad para defenderse y es más inteligente que sus oponentes. Por eso se ha mantenido con vida. Básicamente ve los huecos y ataca en el momento adecuado. Como el punto de ruptura de Mace Windu, no necesariamente es más fuerte o más experimentado que el resto. Simplemente era más paciente, más tranquilo. Esperen el siguiente video. Viene mucho más contenido al canal sobre la serie de Karate Kid y Cobra Kai. Díganme qué opinan de esta pelea si creen que Chosen derrotaría a Mike Barnes. Me encantaría ver este duelo en la serie. Ya veremos. Pero mientras tanto, tengan un gran día. Hasta la próxima. Recuerden, el dolor no existe en este dojo. Gracias. 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 Gracias.